Oración por la Paz de San Francisco de Asís Señor haz de mí un instrumento de tu paz Que allá donde haya odio, yo ponga el amor Que allá donde haya ofensa, yo ponga el perdón Que allá donde haya discordia, yo ponga la unión Que allá donde hay error, yo ponga la verdad Que allá donde hay duda, yo ponga la fe Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría Maestro que yo no busque, tanto ser consolado, cuanto consolar Ser comprendido, cuanto comprender Ser amado, cuanto amar Porque es dándose, como se recibe Es olvidándose de sí mismo, como uno se encuentra a sí mismo Es perdonando, como se es perdonado Es muriendo, como se resucita la vida eterna Amén